Aproximadamente en el año 1000 de nuestra era, una tribu de origen chichimeca conocida como los tecoexes, se estableció en la región Nochistleca. Esta tribu era nómada y vivía de la recolección de frutos silvestres y vegetales, así como de la caza de pequeños animales como conejos y ranas, y de la pesca de algunas especies de agua dulce. El desarrollo de la agricultura les permitió alcanzar el sedentarismo, sin embargo, la lucha por el territorio hizo que cambiaran sus dominios en varias ocasiones. Los tecoexes hablaban una lengua de origen uto-azteca con fonología extremadamente afín al náhuatl. Esta lengua fue conocida como lengua tecoexe y actualmente está en desuso. Cerca de 200 años después del asentamiento de los tecoexes, los Caxcanes, una tribu chichimeca proveniente del valle de Tuitlán, lugar que se encuentra en el municipio de Villanueva Zacatecas, llegó y los expulsó violentamente hacia tierras jaliscienses. Los Caxcanes fueron una tribu con grandes habilidades para la guerra. Al igual que los tecoexes, cambiaron sus dominios en varias ocasiones, hasta que se asentaron en el sur zacatecano y fundaron nuevos pueblos como Nochistlán y Juchipila. Su lengua también fue del tronco uto-azteca y fue conocida como lengua Caxcana. Esta lengua también está en desuso actualmente. A diferencia de los tecoexes, los Caxcanes tenían conocimientos en la fundición del cobre, lo que permitió el desarrollo de nuevas herramientas y armas. Fue una tribu guerrera cuya preparación era a base de rituales que incluía danzas alrededor de una hoguera, acompañados por el sonido de un tambor o el golpeteo del arco y la flecha. Durante los rituales consumían peyote y algunos hongos para entrar en estado de trance. Su principal arma fue el arco y la flecha, en cuyo manejo mostraban gran habilidad. Tenían otras armas como hachas, cuchillos de pedernal y jabalinas. La vestimenta era muy sencilla. Usualmente andaban desnudos, sobre todo cuando se encontraban en guerra. Los hombres solían cubrir sus genitales con ramas mientras las mujeres cubrían de la cintura a la rodilla con pieles de ardilla, venado y coyote. Utilizaban huaraches con suela de cuero. Los caciques cubrían su espalda con una manta de piel de gato montés u otros animales y adornos con hechos con plumas de aves. La mujer del Tlatoani, traían aguas y camisa, hechas de pieles. Las demás mujeres traían faldelín y huipil de piel. En cuanto al aspecto físico de los integrantes de las tribus chichimecas, entre los que se encuentran los tecuexes y los capscanes, tanto hombres como mujeres usaban el cabello largo hasta la cintura. Era común que en época de guerra pintaran sus cabelleras color rojo, y adornaran sus cuerpos con figuras de animales como víboras, sapos, coyotes y otros animales, para que los protegeran durante el combate. También utilizaban adornos como collares y aretes hechos de hueso. La religión fue practicada en centros cívico-religiosos por medio de brujos y sacerdotes. Por lo general estos centros religiosos se encontraban en los lugares altos. Era común el uso de templos como fortalezas en tiempos de guerra. Los capscanes dominaron territorios como Tlaltenango de Sánchez Román, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Moyagua, Cuchipila, Apozol, Jalpa, Nochistlán, Calvillo, Villa Hidalgo, Teocaltiche, Jalostotitlán y Yahualica.